Y ahora con otro ritmo que no sea de samba Somos la causa y ya vencemos Empezando a cambiar primero Cómplices verdugos jamás seremos Alcanzando la estrella del pueblo Somos cachorros de puma Nunca tigres de papel Con una huipana de juramento Flamiando dentro del corazón Viéndola crecer como llama el viento Son nuestras voces echando el cielo Mientras el poder y la ambición Te pongan delante de la vida Estaremos secuestrados por el poder Que dolor, cuanta mentira Esclavos del sistema Y la resignación Rompamos las cadenas De este canto Con este canto Paz no es solo ausencia de guerra Democracia no es solo votar Contra todo aquello que agreda Al corazón de la madre tierra Avancemos claro por el sendero Por esos derechos que no tienen precio Ninguna sombra imperialista Ninguna sombra imperialista Opacará nuestros hermosos sueños Desnudando siempre su cruel mentira Que enluta al cielo Y lo hace llorar Construyendo siempre poder popular Liberaremos nuestro solar Mientras el poder y la ambición Se ponga delante de la vida Estaremos secuestrados por el poder Que dolor, cuanta mentira Esclavos del sistema Y la resignación Rompamos las cadenas De este canto Rompamos las cadenas Rompamos las cadenas